Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Corazón con corazón Con qué placer te comparizo Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Ellabón por el labor Corazón con corazón Gracias.